Yair. Gracias, Yair. Y vamos a darle fly. Me encanta porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en ese tiempo dónde te metiste. Esa va a ser. Mañana que lleguemos a cagar en el estudio. Igual le podemos bajar un tono. Le podemos bajar un tonito más porque está muy alta. Todavía le acaban ahí varias cosillas chidas. Que se les pueden hacer acá. Hay que montarla mañana. Vamos a hacerla mañana. Ah, llega el estudio ya. Estos son los temas que después hacen el cuarteto acá en Argentina. Gracias, Rubicon. Bueno, no sé si es bueno. No siento las horas cuando estoy contigo. Me encanta porque todo lo ves positivo. Amo tus lunares y tus cicatrices. Dime en este tiempo dónde te metiste. Gracias, Rubicon. Que no te podía encontrar. No sé si fue Dios o tal vez fue el destino. Lo único que se vamos por buen camino. Estaré contigo por todas las vidas. Y si no existieras yo te inventaría. Mismo corazón y la misma sonrisa. Mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos. Aquí están mis brazos, siéntete segura. Que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte solo en mi confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas. No me culpes, pues te las merecía. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Treveras, pues! Sí. Para, para, dame dos. Dame una pausita ahí. Qué delicioso. Esto si vos le dedicas a alguien automáticamente ya te... Te casa. Te casa y de la nada vos te despertás al otro día y tenés ya changuito de 10, 9, 5 años. Sí, así con la vea tu mujer así el bombo. Olvídate. Olvídate. Esto es increíble para alguien que... O sea, el amor de tu vida y nunca más. Así. Tipo una canción que la puedes decorar una sola vez. Así. En tu vida. Exactamente. Nunca más. Es como un video de casamiento. Literalmente. Y hay que saber a quién dedicársela porque... ¡Claro! ¡Qué doloroso! ¡No! 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 ¿Qué gato se le dedicaba todo a esto? ¡No! ¡No falta! ¡No falta! ¿Sabes qué? Eso pensaba yo que qué duro debe ser en la vida... O sea, a ver, no critico, ¿no? Pero hay... Yo en mi Instagram tengo muchas personas que cambian de novio cada... Novio y novia cada dos meses. No sé cómo hacen, ¿no? ¿Cómo hacen? No sé cómo hacen. Pero el tema es que no le puede dedicar esta canción. ¿O cuántas canciones se habrán escuchado la discografía de todo el mundo? ¡No! Como para cambiarlas dedicadas. Y de ahí, digamos... Ponerle... Hay personas que 10 años estuvieron de novio y se separaron. Estuvieron un año soltero. Ponerle... Después vuelven... O sea, vuelven no con esa persona, sino vuelven a estar de novio. Y vos decís... Al final, ¿fue el que pasó? ¿Era el amor de mi vida en serio? ¿O es este? No, amigo. Un millón de dudas en mi cabeza. Eso pensaba hoy fuera de joda antes del programa. En mi casa. Me estaba bañando y pensaba todas esas cosas. Y digo... ¡Qué increíble la vida! ¡Qué increíble! Igual, después de tanto tiempo, volver a elegir. Sí. O sea, me parece como muy valiente, muy fuerte el decir... Yo elijo estar con otra persona y... ¡Ay, no! Es loquísimo. Es doloroso, pero está bueno. ¿Lloramos ya o lloramos enseguida? No, lloramos ahora. Preguntan quién pidió la canción. Yair era, ¿no? Así que aplausos para Yair. Esto es música, dice Uriel. Y estamos todos a los alaridos. Ya vamos a empezar. Hay gente que encuentra el amor de su vida cada mes, dice Israel. Yo tengo mi lágrima acá porque mi novio me puso algo ahí en el chat. ¿Porque mi novio me dejó así? No, no, no. ¿Tu novio está en el chat? Sí. Vamos, deja que adivinen quién es. No, yo ya le sé el nombre. Yo le sé el nombre, así que yo no juego. Movémelo al chat, coach. Sí, brother, obvio. Porfa. Creo que lo saqué. ¿Puede ser? ¿Ugo? Sí, él es mi novio. Pasa que ya conocemos a todos. Ah, yo también sabía el nombre. Qué boludo. Bueno, a ver, sigamos, sigamos. Nos quedó un minutito. Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa. Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí está en mis brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cura. Eres lo que tanto a Dios yo le pedía. No voy a defraudarte solo en mi confía. Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me culpes. Pues te las merecía. Esa frase es tremenda. Ay, mi amor, es muy pucha. Debe tener 10 hijos el creador de la canción, el compositor. Recordemos que él es el mismo de se fue el tierno. O sea, yo creo que se fue el tierno la dedica primera y después esta. Tipo, se fue el tierno. Ahí cuando la conoció la mujer, ¿entendés? Claro. Se fue el tierno, él tenía anteojos así, prendido hasta acá la camisa, el pantalón hasta acá. Ha visto el re... Pelele, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Pelele. Y entonces como que la guacha lo tonteaba. Y le dedicó una que es se fue el tierno. Y el chat dijo, es para Nahuel. Se fue el tierno y el vago se empezó a desnudar así, ya era otro. Tenía canciones con doble sentido. Claro, te voy a hacer esto, te voy a recorrer cada parte de tu cuerpo, te voy a dar por detrás de tu cuello. Y como que él... Nahuel contó una anécdota ahí ese día que... Genial. No, pará. Y paso. Saluda al socio Hugo, dice. No, amigo. No, no. Eh, primera vez que viene a la Vale, no va a venir más. Eh. Estaban pasados los changos. Bueno... Y Jikiriki que está todo triste. ¿Por qué? Ahí se va a acordar las venas, dice. Ay, por su enamorada. Ay, me voy a cortar las venas. Ay. Ay.